Yo como si me hubiese metido una mitad completa y ahora me metí a... Planalizer got the fire Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga A los meros le compramos los berries y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga A los meros le compramos los berries y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigano un café Bato una cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más botella y más, biche, los trabajos ya pasaron el plato Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yeah, AP, bros, my neck, bros, par de hoes